¿Qué pasa mis panitas? Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones aunque es la segunda vez que traigo este juego al canal ¿Vale? Estamos en el Warhammer 40.000, el Blood Thief Blood, un nombre muy largo ¿Vale? Es un shooter en desplazamiento lateral, es un run and gun de los creadores del... ¿Cómo se llamaba, tío? El Cannoli, Guns N' Cannoli, creo que es que tiene una fanbase bastante grande es un juego muy querido es de los mismos creadores y creo que es más o menos el mismo género, el mismo estilo de juego, ¿vale? Es muy divertido, ya te digo, es la segunda vez que traigo el juego al canal lo traje en su demo hace un año, me parece y esta es la versión Early Access ya o la versión oficial, no sé si Early Access es oficial versión 1.0 full release, día 20 de octubre hoy es 19, ¿vale? Sale mañana, día 20 por lo cual, si lo queréis, le tenéis un montón de ganas lo voy a dejar en la descripción para que le deis un vistacillo ¿Vale? Es un vídeo patrocinado, por lo cual si lo podéis echar un vistacillo al enlace de Steam y lo podéis añadir a vuestra lista de deseados en Steam ¿Vale? Sale mañana el juego y ahí daríais un favor gigantesco ¿Vale? Simplemente haciendo clic en el enlace que está en la descripción os llevará a la página de Steam y ya con eso me ayudáis pero si lo añadís a vuestra lista de seguimientos pues esos son el culito a cada uno de vosotros ¿Vale? En fin, vamos a probarlo que es lo que queréis ver vosotros Vamos a jugarlo en... Espérate Este es el modo fácil para canijos humanos Así es como Gorko Gorko quiere para los auténticos jefes Ojo mío Voy a jugar con teclado y ratón básicamente porque el mando sabéis que está en la mierda y el joystick este va por libre Es que fijaos esto Mirad, este es el joystick derecho ¿Vale? Está rígido ¿Lo veis? Está rígido ¿Vale? Solo se mueve Si lo quiero mover yo Rígido Pero este está ¿Veis? Está en la mierda el joystick Absolutamente en la mierda No, pero es genial Hay tutoriales en YouTube para arreglarlo Ya, hay que abrir el mando y no sé qué historia Yo soy un patoso de cojones Supongo que esta es la personalización de las fichas de Warhammer ¿No? Que puedes poner lo que te dé la gana Los clanes o lo que sea Yo de Warhammer tengo muy poca idea Sombreros Ok Clase Tipejo vacilón Estrambótico Trinca bestias Soldado de asalto Soldado de asalto Ojo de pintar ocho ¿No? Armamento Mismamente Esto está bloqueado Lo dicho Es el juego completo ¿Vale? La demo solo en el primer nivel El primer boss El segundo boss El primer boss todo este lugar es Luteus Luteus, su nombre estúpido el nombre estúpido del héroe el héroe de un héroe de un héroe de un héroe de un héroe no tengo ni idea esa animación es un papel vale bastante tío rollo Paper Mario sabes este creo que es el primer boss ¿no? 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 el zoo está teniendo divertido mi viejo amigo sí, boss sí ese cabello es muy raro ¿no es? ¿no es? yo creo que se ve más raro en mi ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? sube nosotros no yo tengo un cohete mira que chorizo qué difícil es leer tío este juego con tanta K y tanta Z ¿sabes? ole o bueno de hecho es mucho más cómodo con teclado de ratón ¿no? usa line horizontal vale ¿qué disparamos? un martillo tengo munición infinita salto doble se hace ganar jeje jajaja 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 este es bueno ¿no? jajaja jajaja jaja jajaja 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 lo digo porque luchamos contra otros goblins osea porque lucho contra mis propios... bueno goblins no son orcos ¿no? los goblins tambien se consideran orcos quiero pegar... uuuh huella reventada ¿no? ¿eso? ¿una ametralladora? esta rotisimo el mazo ah que tambien tienes como una especie de superpoder ¿lo veis? la rueda de armas vale ah pero es munición infinita eso esta genial ¿no? se te va cargando una barra debajo de la vida ¿la veis? la barra verde que es una especie de superpoder esto es TIF una moneda que puedes ir acumulando para comprar armas y objetos adorno en la tienda de mecánico ¿se puede abrir esta puerta? o por ahi son los enemigos ah no hay nada es que es igual que el cannoli ¿eh? el gansan cannoli es idéntico tío se nota que es de los mismos creadores lo que no se si tengan algún tipo de multiplayer no me fijé ¿vale? si tienen multiplayer my bad vale facilito creo que han... han equilibrado mas el juego y han mejorado la jugabilidad ¿eh? porque yo recuerdo que la demo era muy tosca tío o al menos tengo la impresion pero ahora responde muy bien ¿Kilde no? o... ah me caigo campeando cool ratilla ¿no? me encanta que se encuentran los humanos y los goblins y se peguen entre ellos que me hacen igual a tío es que voy por la mitad apenas que locura vida es que a mi vida tú alentada ¿eh? alentada ooooh me he quedado a dos hits ¿eh? oh p*** que gracia ¿esto que es? ah me he quedado a un p*** hit loco me he quedado a un p*** hit loco pero loco ¿peleas entre vosotros? tonto joder, 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 cuanta peña ¿que es esto? que calentada que calentada cantidad de enemigos ¿no? que diferencia hay entre la primera arma y la segunda ¿que es esto? en cada punto de control podrás acceder a la tienda del mecánico de comprar armas y objetos de adorno para tu personaje a ver 6 tiros todo jovenzuelo ha demostrado su valía portando una de estas dispara tiros penetrantes de muchísimo poder pero necesita que la recarguen que la recarguen con cada ronda con cada ronda osea, disparas una bala y recarga acribillador de no se que ¿y esto de que? ¡no! ¿esto de que vale? mentira a ver donde era lo de la aquí vamos a probarla ah, con cada ronda no osea, tiene 6 balas tiene un cargador de 6 kill the null otra vez ostia, lo que traspasa a todos los enemigos eh ¡ ciaooo!! a1 uah 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 Joder, que hostias, pega, ¿eh? ¡Vamos por el tiempo! ¿Y esta otra arma? ¡Muere, coño! ¡Mira! Creo que me gusta más mi ametralladora, ¿eh? Es mucho más fácil acertar con ella Me gusta más la ametralladora Bastante más Tienda, ¿otra vez? ¿Qué tiene? ¡Mucho! ¡Vamos en la cara! Vale, y supongo que si pones player 1 Quiere decir que se puede jugar más que más gente, ¿sabes? Seguro, vamos ¿Cómo cruzo esto? Ah, vale, si es gilipollas, tío Seguro absolutamente gilipollas Vale, buena O sea, los escenarios son largos, ¿no? Por lo que estoy viendo O sea, esto supongo que es munición de... De la granada Joder, pero es que viene enemigo todo el rato Joder, pero es que viene enemigo todo el rato Tío, pero... Esta locura Estoy muerto Qué calentada, ¿no? Esa fase Toma, es tan difícil No puedo ir Hostias Me he ido a la mierda Hay demasiados enemigos La música Bien Bien A tomar por culo Pero, ¿por qué te me tiras a los pies? Son demasiados Se salen muchos, tío Oye, sí me vivo Espérate Vamos a coger la vida de arriba Madre mía Joder, ¿estos fueron los que vinieron antes? ¿Y la vida de aquí? ¿Ya? Claro, esos vinieron antes de atrás ¿Qué hay ahí? ¡Tesoro! Ah, el dinerito Eh, hay algo allí arriba Checkpoint Checkpoint Se me vendría bien un checkpoint, eh Me voy a llevar esto Pistola de plasma saqueada Por ejemplo, ¿sabes? Esto no hay que recargarla Estoy muriendo ¿Qué está pasando? Esa es la opción de complicado el juego, eh Bueno, puede ser la dificultad Ah, estamos bien Vos no Qué jodida, ¿no? Mira Lo polvo el tío este Lo he hecho por... Lo he reventado, chaval Pues el que me robó la cabellera, ¿no? Es el que manda... Listen up I beat your boss fair and square You is my boys now There's a TV gig called Gut Wrecker What stole something off me Who wants a scrap to help me get it back Who wants a scrap to help me get it back We need to find a way off this fucking planet And on to Gut Wrecker's ship And it's that way Where the Yubis are flying away What do you say, boys To the Yubishags Let's get crumpy I'm going to break it Pues ya me lo he puesto en una corazón De sus pitulos mejor, ¿no? No es un puto Ariel, eso This is it, boys Drop the gates Ya estaría Limpieza Ahora voy con ellos Claro, ahora forman parte de mi séquito, ¿no? A ver, atacarán ahora algo Coño A ver, si lo marca aquí Mira, mira ahí, eh Está guapo el nivel, eh Ah, eras tú, ¿no, perro? Me quemo Las minas, tío Me las he comido como si fuesen patatitas Escúchame, las hago por aquí, ¿vale? Menú principal Vale, chicos Tenéis el juego ya en Steam Bueno, mañana, día 20 Hoy es 19 Mañana, día 20 Recordad En la descripción tenéis el enlace Para la página de Steam Chalubitacito Que se supone un enorme favor Espero que os haya gustado el vídeo Es divertido, es un juego muy divertido Y si os gusta el género de Rarangán Y sois fanáticos de Guns N' Karoli Son los mismos creadores, ¿vale? Os lo pasaréis de puta madre Espero que te haya gustado Deja tu plazo al like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete-se a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video